Japón empieza a verter al mar agua radiactiva de planta nuclear Fukushima. Desde este jueves, Japón ha dado inicio a la liberación de más de un millón de toneladas de agua radiactiva tratada proveniente de la planta de energía nuclear Fukushima Daishi hacia el Océano Pacífico. Este proceso, que se extenderá durante varias décadas, forma parte del plan que el gobierno japonés aprobó hace dos años para desmantelar la central nuclear que sufrió una devastación a raíz del terremoto y posterior tsunami en 2011. Esta decisión ha generado manifestaciones dentro del país y ha desatado críticas por parte de China, que la considera irresponsable y egoísta. A pesar de esto, Japón cuenta con el respaldo del Organismo Internacional de Energía Atómica en esta acción. ¿Tú qué opinas?